bueno mis amigos aquí estamos en la barbería de oscar aquí en londres donde trabajan un grupo de compatriotas dominicanos que quieren mandar un saludo y un apoyo al pueblo haitiano por lo del terremoto bueno bueno estamos aquí compartiendo con otro amigo hipólico nacional haitiano dominicano amigos nosotros y le queremos mandar un fuerte apoyo a la gente de haití se le quiere y se le adora y fuerza y palante un saludo estamos aquí en londres y le mandamos un saludo a nuestros hermanos haitianos que lo apoyamos desde aquí desde londres y esperamos que conocemos a los otros saludos, saludos a mi nombre yacén desde aquí desde londres queriendo mandarle un mensaje santo solidario con nuestro hermano compañero haitiano y mi nombre es miguel de sanidad americana, radicado de londres, fuerte apoyo, cálido abrazo a nuestros hermanos haitianos y que le sigan llegando las ayudas, que el señor los bendiga gracias 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 gracias